La vivencia de género, de femicidio y además, aparte de que es un problema gravísimo a nivel de todo el Estado, aquí en Ceuta también, Ceuta es una ciudad de paso, es una ciudad donde vienen mujeres, y creo que es muy importante el papel de la psicología, el papel de los profesionales de la psicología para abordar y para manejar un poco este tipo de situaciones.